Hola Fortniteeros, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale. En esta ocasión les voy a estar mostrando la nueva tarjeta perforada que acaba de salir, llamada, bueno, del personaje de cólera. En este momento ya la he completado, pero como siempre les voy a mostrar cómo se completa. Primeramente tendremos que llegar a esta zona en el mapa, donde está marcado en azul, así que vamos a dirigirnos para ella directamente. Venga, vamos a ello. Bueno, obviamente solo requerimos llegar a donde se encuentra el personaje, que como ya lo había mencionado, se encuentra justo donde está marcado el punto y está en la parte de abajo, así que estén atentos. Viene mucha gente porque se acaba de abrir la misión, así que tengan cuidado, primeramente vamos a hablar con él y aceptar la misión. De esta manera vamos a conseguir la primera de las misiones, ya si nos matan pues podemos continuar la misión en otra partida, ¿no? Por ahora nosotros simplemente vamos a seguir. Tenemos que buscar en la primera misión, detecta jugadores enemigos con el escáner de reconocimiento, así se llama. Lo que tenemos que hacer es buscar los cofres de la OI para ver si podemos encontrar algún escáner de reconocimiento, así que, bueno, me voy a centrar en buscar el escáner y una vez que lo consiga, tal vez en otra partida, les mostraré cómo completar la primera misión. Bien amigos, y bueno, como les comenté, finalmente he decidido venir a este convoy, o bueno, a esta base de la OI, y bueno, si abrimos los cofres vamos a poder conseguir, si tenemos suerte, esta arma. Esto es lo más difícil, el conseguir el arma que nos va a permitir hacer el reconocimiento, ¿no? Bueno, obviamente, bueno, por ahora vamos a buscar un enemigo al que podamos utilizar esta arma y obviamente marcarlo, ¿no? Muy bien, aquí tenemos a alguien, a uno de los enemigos y miren, ya lo marcamos de esa manera. Ok, y ahora que se desmarque vamos a poder volverlo a marcar. Una vez que lo hemos marcado por segunda vez, será más que suficiente y habremos completado la misión. Ahora, la segunda misión es usar una plataforma o conducto de salto y desplázate 100 metros, utilizando obviamente, mientras estás en el aire. Así que vamos a completarla, venga. Muy bien amigos, entonces para la segunda misión, usa una plataforma o conducto de salto y desplázate 100 metros antes de aterrizar. Les recomiendo que vengan exactamente a donde tengo marcado en el mapa, a esta base de la OI, justo aquí, aquí donde podemos ver el marcador azul. Bien, porque ahí hay una plataforma de salto y la podremos utilizar y además como tardaremos mucho en caer ya que estamos un poco elevados, se podría completar muy fácil la misión. Así que bueno, les recomiendo que vengan primero aquí. Y una vez llegando a la plataforma de salto, obviamente simplemente la utilizamos, esperando que ningún enemigo nos joda. Aquí tenemos la plataforma de salto y nos vamos a dirigir a una parte que esté en menos altura. Miren, por ejemplo, aquí la estoy utilizando y ya me estoy desplazando. Como pueden ver, pues es más que suficiente, está bastante sencillo y excelente. Ok, la siguiente misión, permítanme, déjenme utilizar este auto, ¿vale? Muy bien, la tercera misión es, consigue un pronóstico de tormenta de un personaje. Y bueno, en esta ocasión me voy a dirigir exactamente a donde se encuentra el personaje de Thorin para poder completar la misión. Así que vamos a ello. Muy bien, entonces para la tercera misión consigo un pronóstico de tormenta de un personaje. En esta ocasión he decidido venir a la zona en donde se encuentra Thorin, como pueden verlo aquí en el mapa. Y lo único que tenemos que hacer es hablar con ella y preguntarle el pronóstico del clima, que es donde están las noveditas, como pudieron ver. Y como ya lo conseguimos, a pesar de que me mataron, ya hemos completado la tercera misión y vamos por la cuarta. Ahora bien amigos, para la siguiente misión, la número 4, que en realidad se trata de aceptar un contrato en un tablón. Bueno, ahorita lo estoy haciendo en el modo de juego combate por equipo, ya que es mucho más sencillo. Pero como pueden ver, en combate de equipos no te aparecen las misiones que tienes de las tarjetas de los personajes. Pero aún así las puedes completar. No todas, eso sí, pero sí algunas. En esta ocasión voy a dirigirme exactamente a Ciudadela Calavera para poder aceptar el contrato. Ok, bueno, obviamente pues hay que hacerlo bastante bien, ¿no? En esta ocasión tengo que pues juntar un poco de armas, realmente no es muy difícil. Simplemente tendremos que llegar justo por aquí en donde estoy, aquí, y se encontrará el contrato. Ok, justo en esta parte del mapa, justo donde estoy. Obviamente, a ver, lo marco en esa marca de color amarillo, como pueden ver. Simplemente pedimos el contrato y lo aceptamos. De esa manera, como pueden ver, se ha completado la cuarta misión, acepto un contrato en un tablón de contratos. Y ahora vamos por la última, que aquí la tenemos. La misión número 5 es completo un contrato. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es completar el contrato. Y hay distintas formas de poder lograrlo. Podemos dejar que nuestros compañeros maten al enemigo. Si el enemigo muere en la tormenta, también cuenta que hemos completado la misión. Y si nosotros nos deshacemos de él, también contará. Entonces vamos a intentar buscarlo y deshacernos de él o que nuestros compañeros lo maten. Así que vamos a ello. Bien amigos, y como pueden ver, en este momento se acaba de robar el contrato. Pero eso fue porque el enemigo ha muerto en la tormenta. Y como les vuelvo a recomendar, estas dos últimas misiones les recomiendo que las hagan en combate por equipos. O refriega, también conocido. Va a ser bastante más sencillo. Simplemente tienen que activar el contrato y deshacerse del enemigo. Obviamente tienen que deshacerse del enemigo, eliminarlo antes de que ustedes mueran eliminados. O bueno, se eliminen. Ya sea que mueran por tormenta, antes de que los mate algún otro enemigo. Tienen que completar la misión. O bueno, tienen que completar el contrato mucho antes. Y bueno, con eso sería suficiente. Espero este video les haya servido, que les haya funcionado. Ya sabes, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando. Obviamente bastantes más. Si el video te gustó, si no te gustó, puedes dejar tu comentario. Siempre es bienvenido. Y de verdad que sería de bastante apoyo. Muchas gracias por el apoyo. De verdad, te lo agradezco demasiado. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales. Que en este momento se encuentran en pantalla. Ya sea en Facebook o Twitter. Depende de qué red social te guste más. Pues ahí están ambas opciones. Tanto en Facebook como en Twitter. Trato de actualizar con distinto contenido. Y obviamente, pues si te gusta mi contenido. Puedes seguirme por ahí y apoyarme en mis redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Forneriteros, cuídense bastante. Bye.